...me hago cargo. ¿Que te vas a hacer cargo de qué? Hay que llamar a la policía. Bueno, eso después lo vamos a ver con Mauricio. ¿Estás mal también con esto? ¡Era increíble! Vos estabas peleado con Mauricio. Sí, bueno, pero sé cómo funcionan estas cosas. Anda a tu casa, Julia. Habla con Mauricio que él te va a indicar qué hacer. Vayan, quédense tranquilos. La gente de seguridad ya está llegando. Estoy bien. Vayan conmigo, Diego. No me quiere que fuera. Te quiero que me comparen. Buenos días. ¿Estás seguro? Sí, completamente seguro. Lo importante es que estén todos bien, ¿no? Vayan. Vayan. Bien. Tenía que pasarlo, en verdad. Me pasó. ¿Vos me estás diciendo que Julia se quedó sola? Sola no, se quedó con Diego. ¿Los dos incomunicados en la granja? Ajá, y Mauricio estaba histérico, desesperado, preocupado. Y Andrés salió rajando para la granja. Pero vos no tendrías que haber dejado que Andrés fuera solo para allá. ¿Y vos qué querés que haga? Que lo retenga, que lo agarre, que lo sostenga. ¡Ay! ¡Qué grande ya! Che, dejá, que haga lo que piense, lo que quiera. O sea, además me parece, qué sé yo, ¿por qué no te empezás a ocupar de pensar en otra cosa, de distraerte, de hacer otras cosas, no estar tan pendiente de él? ¿A qué viene esto? Me parece que Andrés no te va a dar bola. ¿Por qué me lo decís así? ¿Qué? ¿Hablaste con él? ¿Te dijo algo? ¿Qué onda? Me dijo que se acerca a las mujeres. Me lo dijo serenamente, tranquilamente, y yo que entiendo y me parece que claramente me hizo entender que se acerca a las mujeres. Ay, ya me hizo entender. ¿Tus conclusiones? ¿Qué tienen que ver? No sé, hay que ver también el contexto de la charla en donde te dijo lo que te dijo. Me dijo, yo me acerco a las mujeres para hacerlas felices, no para hacerlas llorar. Me parece que Andrés no te va a dar bola. Es peligroso que hables con esa nena. Mirá si se entera a Doval. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Darle vuelta a la cara? Pero Martina, los chicos cuentan todo, dicen cualquier cosa. La nena no tiene la menor idea del peligro que vos podés correr. La nena lo extraña a Nico tanto como lo extraño yo. Tiene ocho años y no la dejan hablar. No, 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 no. Vuelvas a remover todo eso, por favor. Sacrificás tu pareja porque no querés que Doval se entere que vos conocés a Diego. Y corres el riesgo de que la nena te venda frente al padre. No tenés que ver más a esa criatura. No puedo ver a Carolina. No puedo estar con Diego. No puedo ir al cementerio a ver a mi hijo porque me hace mal. ¿Qué es lo que puedo hacer, Gloria? Me perdí. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, cualquier cosa me avisan urgente. Hay que hablar con la gente de seguridad. Seguro vieron algo. Qué suerte que viniste. Esos pesados no entienden nada. Quería meter la policía acá como si pudiéramos tenerlos cerca de la casa de al lado. Somos imbéciles. Bueno, bueno, tranquila. Tranquila. Ellos reaccionan normalmente. Pero está claro que esto es un mensaje para Mauricio. Podría haber pasado cualquier cosa. Y se lo advertimos, ¿eh? Pero esto va a servirle para que no se crea tan omnipotente, tan impune. El lector está entrando a la casa con el auto. Copiado. Yo me voy a casa. No quiero ir. No, 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 no. Quédate para que él vea que vos paraste todo. Se espiró allá. ¿Todo bien? Todo bien. Caro no estaba. ¿Y Julia? Julia, a Julia la mandé a su casa con Diego porque querían hacer la denuncia. ¿Y le hicieron algo? No, no, no. Ni un rejuño. Nada. Quédate aquí. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? Ay, gracias, Leo. Gracias. Te veo muy tranquila después de todo lo que les pasó. No fue tan terrible la cosa tampoco. Sí, no te entiendo mucho. ¿No? Yo sí lo entiendo bastante. Tendríamos que llamar a Mauricio que debe estar preocupado, ¿eh? Sí. Hola. Mauricio, ¿qué tal? Acaban de llegar, te paso. Hola. Por fin. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Me dio tanto miedo cuando nadie me contestaba. Entró un hombre a la granja. Cortó la luz, el teléfono, se llevó un par de cosas de valor y... Pero nada, por suerte estamos bien. Estaba Diego conmigo que me acompañó a casa. Ah, gracias a Dios. ¿Vos dónde estás? ¿Ya llegaste? No, no, todavía estoy en Montevideo, pero... Sí, sí, mi abuelo está por salir. Escúchame. Quédate en tu casa. Y tranquilízate, que lo peor ya pasó. Yo en Guato llegué y te busco. Pásame con Diego, por favor. Mauricio. No tengo palabras para agradecerte, Diego. No, Mauricio, por favor, no. En realidad no fue para tanto, no. Bueno, después te cuento. Entraron a robar. No sé qué, porque muchos no se llevaron. Bueno, entenderás que tengo que saber bien qué pasó y si puedo seguir confiando en mi seguridad. Mira, te pido por favor, no te muevas del lado de Julia, ¿puede ser? Está bien, quédate tranquilo. Después te cuento. Quedamos así. Te traje el calmante. Te das cuenta que pudieron matarla, ¿no? El mensaje fue directo para mí. Saben todo lo que hiciste. Si hubieran querido lastimarla, lo hubieran hecho. No van a parar. No van a parar. Andrés estuvo y se encargó de todo. ¿Y cómo supo? Llegó justo. No sabés lo que le costó convencer a Diego y a Julia para que abandonaran la granja. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Yo! ¿Qué haces hasta ahora? Pero... No, yo no puedo dormir. ¿Pero cómo que...? Pero... Bueno, pasa, pasa. Bueno, 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 bueno. Bueno, espera, espera, espera un poco. ¿Pero qué hiciste? ¿Estás en pedo vos? ¿Qué estuviste chupando? No. ¿Cómo que no? Mirá el olor que tenés, Inés. No, no. No importa lo que tomé o lo que no tomé. Yo... Yo estoy sola. Estoy sola. Inesita. Inesita. Maricéntate. Inés. Inés. Ay, sí, qué lindo sentirte ahí. Ay, cuánto hace que no estoy así. Quise compartir todo lo que vi cuando el crepúsculo nos sorprendió a la soledad y a mí. Se fue pensando en cuál sería su próximo paso. Debe ser la primera vez que una jugada tan pesada le sale tan mal. Él es muy temerario. Le resultaba más fácil jugarse antes. ¿Por qué no amabas a su mujer? El chocolate, ¿no? ¿Y vos tuviste miedo? No. Hubiera tenido miedo si vos estabas en peligro. Me quedo a dormir con vos. Y mañana antes de que se levante Mauricio me vuelvo a capital. Bueno, muchachos. Yo no creo que Andrés vuelva, así que me voy a ir armando el sofá acá nomás. Yo no sé por qué. Según lo que me pidió Mauricio, me dijo que te cuidara. ¿Podemos hablar? Marlene, Marlene, quédate por acá, ¿sí? Adelante. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Son más raros. Yo no sé por qué no se dejan de romper un poco las pelotas, sino paran de garchar durante un par de noches y se dejan de joder. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer con todo esto? O lo asumimos y asumimos todas las consecuencias. O nos olvidamos para siempre. Pero quiero que sepas que a mí no me da lo mismo. A mí tampoco me da lo mismo. Y no te puedo dejar, digo, porque ahora te conozco. Y te sentí. Te sentí conmigo. Y yo sé que es una locura, hombre. Es una locura, claro. Es una mujer del tipo que le salvó la vida de mamá. No importa un que dejo. Lo siento. Y yo quedo en tus ojos. Veo la sabidura. Lo siento. Lo siento. Quiero verte la cara Grisando como una esclava negra Sonriendo con ganas Lejos de su casa ¡Mamá! 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 ¡Chico! Señora Silvia Caumon Por aquí adentro Muchas gracias ¡Chicos! ¡Basta!